Hola muy buenas a todos, soy Grouchy y bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos de vuelta en Outlast Vamos a ver donde me había quedado porque la verdad es que no me acuerdo hace muchísimo que no juego Creo que esta parte ya me la había hecho, puede ser Me suena un montonazo de que esta es la parte cuando escapamos de nuestro amigo gordo cabrón Que no se porque se ha guardado aquí Que yo recuerde, nos hicimos toda esta parte y escapamos Pero bueno Vamos a investigar por si acaso, que nunca se sabe Vale, si Esta es la parte que abrimos la esta, o sea que si Que botón izquierdo para cerrar ni que gaitas hombre Bueno para no gastar batería voy a intentar no poner mucho la cámara Que total tampoco es que se vea muy poco Vamos se ve dentro de lo que cabe Un momentín porque antes He estado haciendo antes una prueba porque no me acordaba de los botones Ya no se hace cuanto tiempo que no grabo así que Y aquí como podéis ver hay una batería Así que vamos a aprovecharla Vamos a ver con que nos sorprende este capitulo porque ya miedo me da Piroguino Enviamos a mí El tema es ¿Nos hicimos las dos? Si Vale, había que bajar Que no se porque no se ha guardado Así que perdón por este pequeño intro mal hecho Pero bueno Joder, ya le cuesta bajar Madre mía Vamos Ah, o sea Para arriba miras pero no miras para abajo Claro que sí Eh Hola Es que lo recuerdo perfectamente De repente me he acordado de que lo dejé aquí Vale, un tío que Se le habría caído un cheque de De 500 euros, ¿no es? Y me acuerdo que lo dejamos aquí con un grito de fondo No muy No muy majo Eh, claro que sí Uno que se puso a hacer ejercicio Y mirarle como terminó Para que luego digan que hacer ejercicio es bueno Dios, no me gusta nada Eh, ese he sido yo En fin Sigamos Ala Tira para arriba ¿Qué cojones? ¿Quién es ese? Quieto ¿Dónde se ha metido el tío? Vale, sí Lo dejamos aquí En esta zona Que como veis Se está guardando ahora Pero no sé por qué En la última partida No me lo guardo Pero bueno Más o menos por lo que digo Creo que no me tenemos perdido unos 3-4 minutos Así que Como siempre ya sabéis No pasa nada ¿Se pierden 3 o 4 minutos? Yo añado otros 5 al vídeo Así que vamos a intentar hacerlo De unos 25-30 minutos ¿Qué cojones? ¿Quién es el de la linternita? Encima me viene aquí el tío cantando No debes tenerme miedo Veo que somos iguales Todavía sabes lo que es real Hola, ¿qué tal? El médico está muerto Lo sabes, ¿verdad? El doctor Wernike Murió incluso antes de empezar A trabajar aquí Sí, venga Bueno, sí Puede que parezcas Un poquito más cuerdo Que el resto, ¿sí? Solo puede Otra cosa es que lo seas No me fío en nada ¿Se puede bajar por aquí? Es que ahora tengo yo la duda ¿Bajo O sigo al tío de la linterna? Bajo Ya decidió el muñeco No pasa nada La verdad es que He de reconocer que echaba muchísimo de menos Volver a grabar Porque más o menos El tiempo que he estado sin subir vídeo Bueno, sin subir vídeo entre comillas Los últimos vídeos que he estado subiendo al canal Todos han sido grabados hace Dos, tres semanas Más o menos O sea que llevo dos o tres semanas Sin grabar He estado haciendo unos cuantos ¿Qué cojones? Ah, bien Bueno, lo que iba diciendo Como si no hubiera pasado nada He estado haciendo dos o tres directos Últimamente Para compensar un poquito La falta de vídeos que va a haber últimamente En el canal Así que Ya lo siento mucho También os anuncio De que Estoy echando una mano En En un servidor No premium de Minecraft Tiramine Que por ahí tenéis Varios directos Que hemos hecho últimamente Nettles Y yo E Ixay Perdón Ya sabéis Yo en mi garganta Ay, madre mía Y bueno Que eso Que últimamente estamos Echando una mano A Pelé Que es el creador Del servidor Así que seguramente Deje de De subir Vídeos Tan A menudo Entre comillas Normalmente creo que eran Tres vídeos a la semana Tres o cuatro Depende como me diera Y creo que voy a Intentar Intercambiar Algún vídeo Por hacer algún directo En el servidor De De Tiramine Que yo creo que Lo agradecerá Tanto Pelé Como yo Porque para mí Ahora mismo es más cómodo Hacer directos Que directamente Ponerme a grabar Más que nada Por la falta de tiempo Estamos en A finales de verano Y joder A uno también le apetece Desconectar un poquito Y Disfrutar de lo poquito Que queda el verano Pero bueno Ahora es cuando yo me pregunto ¿Para dónde tengo que ir? Claro ¿Ves todo esto? Y te voy a ir diciendo ¿Podré subir por aquí? Ah, pues sí, mira Yo pensaba que no ¿Hola? Bueno, puede haber subido por ahí Pero bueno ¿Hay alguien aquí? Vamos a cambiar A ver de batería Que no me fío Ah, bien Claro que sí ¿Ha sido el tío de la linterna? Bueno Sigamos Claro Ahora es cuando yo pienso ¿Qué ha pasado con el tío De la linterna? Vale Yo he bajado por ahí Pues ahora Vamos a intentar subir Por aquí A ver ¿Dónde nos lleva esto? Vale A otro sitio Claro que sí Da un poquito Miedete Pero bueno Como siempre Mientras que no aparezca Nuestro amigo Gordo cabrón Ni ningún capullo Por el estilo Para asustarnos Vamos bien Vale Pues por aquí No hay nada Vamos a ver Por aquí Claro que sí Otro que se puso A hacer ejercicio Y bueno Ya sabéis Vale No me gusta nada La musiquita Que se está Ahora mismo Que cojones En serio Este juego Llega a dar realmente Miedo El tema es Si yo tengo activado La luz de la cámara ¿Por qué narices No se ve apenas? Vamos a ir corriendo Porque no se ni para donde hay que ir Tampoco es que me fíe mucho Vale Esta parte cerrada Vale Otra parte cerrada Claro que sí Creo que me voy a volver Un poquito loco Para encontrar aquí La salida Así que Antes de que empecé Mientras que estéis viendo el vídeo Si os lo habéis pasado Y esas cosas Antes de que empecéis a decir No, que es por allí No, que es por allá Lo digo desde allá Por favor Paciencia Que estas cosas Siempre Lo he dicho Las veces que he jugado Siempre he dicho Que estas cosas a mí Se me dan bastante mal Aunque lo sigo intentando Bueno Mal, mal Entre comillas Digamos que a veces Me cuesta un poquito Pillar Por donde van las cosas Y claro Si antes hablo Antes encontramos Que Ahí arriba Se puede subir Vamos a ver Donde está Vale Está aquí Creo que estoy Escuchando de fondo Eso es lo que voy a decir La música de gordo Cabrón Qué narices Mírale Pero tú ¿Qué haces aquí? ¿De dónde coño Has salido? No 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 Me jodas Hombre Es que no me pegues Salta Yo que sé Haz algo Vaya Pues sí que empiezo Yo bien Y mi vuelta A Udla ¿Sí? Empiezo De puta madre Cago en el gordo Cabrón Pues nada Volvemos a empezar Desde aquí Ahora yo tengo Curiosidad De saber Qué narices Pasaba con el tío De la linterna De más arriba A ver En serio Tengo el sonido Bajo Ahora mismo Ya nací El juego Sigue Acojonándome Más ahora Que sé Que va a salir Nuestro amigo Gordo cabrón Y con ese Pues bueno Ya sabéis Que Tan pronto Te puede asustar Como que no Al menos a mí Vale Ahí tenemos La subida Déjate ver ¡Eta la mierda! ¡Hombre! ¡Sube! ¡Sube! Pues nada Chicos Que no quiere subir El tema es Donde narices Está aquí La salida Porque como hemos Apreciado ya Nuestro amigo Gordo cabrón Está por aquí Merodeando Tocándonos las narices Las baterías Creo que me van A volar Aquí Bastante Y claro La escalera Como acabamos De ver Está rota E intento Asaltar No puedes Vamos No llegas Entonces La salida ¿Dónde está? No sé Vamos a volver A salir Por aquí Vamos ¡Salta! ¿En serio? ¿En serio Que eres tan torpe Que no vas a poder Pasar por aquí Otra vez? Pues si vienes De aquí Chiquillo Bueno Ya veis Que estoy saltando Y el tío No quiere pasar No me jodas De verdad ¿Qué tengo que pasar Por aquí Con Gordo Cabrón? Por favor Que no tengo Ninguna gana No quiero Encontrarme Con él Otra vez Creo que va a ser Un episodio Muy Largo Es que mirad Como está Es que Que cojones Me va a poder Yo subir Por ahí Si al menos Viene A nuestro amigo El Gordo Cabrón A ver por donde viene Pues digamos Que me podría Hacer una pequeña Idea De por donde Seguramente Tengo que escapar Pero por el momento De fondo Solo se escucha La música Bueno Pues ya no Solo se escucha La música Oh si Jódete Ahora vas Y lo cascas Asqueroso Ey Hola ¿Tú haces algo? El tema De que siga La música Puesta Vamos La música De cuando Te persigue No me Tranquiliza Nada Porque Este capaz De venir Por aquí Alante Y hacer Conmigo Una hamburguesa Aunque bueno Con lo gordo Que está Dudo mucho Que le sirva De algo Se acabo Se acabo De guardar Partida ¿Dónde vas tú? Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y se me Cerra Esta puerta Así ¿Por qué Sí Creo que Me he quedado Un poco Cao ¿Dónde se ha metido Este no es Nuestro amigo Ciego De antes Está bien Oye Nein Pues oye Anda mira ¿Qué pasa? ¿Que te ha pegado Este? Mira que lo reviento ¿Eh? Tú Eh A mi hijo Que no pegues A las personas Hombre Pero sigamos Nuestro camino Y dejemos Hacer un poco El gamba No Otra vez No Tío Corre Forrest Corre Que verás Cuando te enganche Que te voy a sacar En espejo Público Mira ¿Eh? Ahí va Pero este no es Nuestro amigo El ciego Aunque Por lo que estoy viendo Ciego mis cojones Que coño Que coño Dios no me gusta Nada Eso No se Vamos a probar A ver aquí Vale No se Que acaba de pasar Pero bueno Alcanzo La planza Principal Del pabellón Si Claro Como si fuera Tan fácil ¿Sabes? Vale Por aquí Bueno Pues así a lo tonto Ya estáis viendo Que va bien la cosa A ver ¿Cómo vamos con la obra? Ya Pues hala Vayamos por aquí En ¿Tú no eres el que acabas de correr tanto? Ah Claro que sí Y encima se apaga la luz De vez en cuando ¿Sabes? O sea Este es el tío Que acabamos de ver Las alcantarillas O sea ¿Ya le veis? Camisa de fuerza Sin ver Y el tío corriendo No me harás nada ¿Verdad? ¿Hala? Pues sigamos nuestro camino ¿Hola? ¿Hay alguien? Que tensión acá Me cago en 10 Vale Por aquí es por donde Ahora no podíamos pasar Vamos a investigar Por aquí Vale Tenemos que ir a la parte De arriba Que casualidad Ya sabéis En eulas Las puertas Están todas cerradas Para que no se escapen Todos los locos Que hay Que poco me está gustando Esa música No me gusta Ni la música Ni lo que estoy escuchando ¿Viene de aquí el ruido? Claro que sí Ahora vengo yo Y ahora te callas ¿No? Oye Tiene una batería Que necesito una Pues nada Gracias por ayudar Creo que voy a empezar Por optar Por hacer estas cosas De cerrar puertas Y tal Porque no me fío Un huevo Ay Dios Que poco me está gustando La música Claro que sí Y ya os digo yo Aquí viene un cerrajero Y vamos Es que se forra el cerrajero Todas las puertas Rotas Es decir Prosigamos con nuestro camino Ni ya no Ni ya no Ni ya no Ni ya no Bueno Que cosa más rara Así por el suelo Uy que poco Me gusta esta música Que se está poniendo Un poquito Rara Soy yo O estoy oyendo Alguien Es que No sé si poner La luz De la cámara O no Que cojones ¿Qué dices tú Que te están esperando Ni que le eches ¿Qué más? ¿Dónde narices está? Joder Anda mira Echaba de menos yo Los documentos estos Bueno ya sabéis Como siempre Yo le doy al tabulador Os dejo el documento Claro Si no es muy largo Lo leo yo Y si no Pues si es muy largo Lo leéis vosotros Lo dejo a vosotros Y como soy un poco vago Pues aprovecho Os lo dejo ahí Le echéis vosotros un ojo Y como se suele decir Con esto hay un bizcocho Seguimos en el juego Ya no es que sea solo vago Vale Veo que tendría que subir ahí Que ya lo sé Que te está esperando tío Ya lo sé Pero que no sé Donde coño estás Dios Quiero ver al pavo ese Que mal rollo De verdad Pues nada Voy a entrar por arriba Ya que hemos visto ahí Al amigo Amorcillado Le vamos a llamar Al amigo morcillado Porque le han abierto Las tripas Como si fuera una morcilla Venga Tira para arriba Vamos Dios Claro que sí Yo subo con La batería gastada Claro Bueno a ver si se guarda Ya La partida Para poder Despedir este vídeo E irnos al siguiente Antes hablo Antes pues guardan Cállate Puto loco Cállate ¿Nosotros hermanos pitotchi? Bueno que para nosotros Son los hermanos navajita ¿Dónde coño me escondo? El experimento Este es el experimento Tu madre si quieres un experimento No puedes esconderte Lo dirás tú Empuja Vamos Ah pues no Ah pues no No son los hermanos navajita Ah vale Joder Tiene que haber puesto esto en medio Che Tranquilos Un poco de relax Hombre Joder Joder Yo acabo de ver El tío aquí Ah Miradles que majos Venid Venid Vamos a jugar al escondito Un poquito Pues creo que no Mira como Me cago en Cállate Yo intentándoles pegar ¿Sabes? Yo dándole ahí Al botón derecho Al ratón Como Ah igual les pega un puñetazo O algo No sé Ala Tira para arriba Vamos O sea A ver si así nos dejan en paz O nada Al final pasa que el capítulo Va a durar un poquito más Para vosotros Va a ser No sé si un poquito más de suerte Y para mí pues Sufrir un poco más Ahora os imagináis que miro hacia atrás Como estoy mirando Y que aparecen los dos por ahí A ver Vamos a ver Tranquilicémonos un poco Vamos a intentar Bajar Ir por donde antes hemos ido Poner El andamio Este en medio de la puerta Para que no nos puedan atrapar E intentar mover el otro andamio Y escapar de ellos Veremos a ver si soy capaz Lo dudo Pero bueno Joder Y encima están ahí ¿Sabes? ¿Qué coño va a ser capaz Si están ahí? Cierra la puerta Cierra la puerta ¡Hombre! Pues no ¡Puja! Pues nada Que no voy a ser ¿Cómo que ahora son tres? Pues oye Mira Como se hace decir Me ha venido al pelo Así que bueno Vamos a dejar aquí este capítulo Esperemos al siguiente ¿Qué pasa? Le voy a dar la pausa Antes de que Se me acabe la paciencia Y quiera matar a este tío Así que bueno Como siempre Si os ha gustado el vídeo Like favorito Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Si lo estáis viendo Por Twitter Darle a Darle a Retweet Si lo estáis viendo Por Google Google Plus Joder como estoy hoy Le podéis dar A más uno Compartirlo en Facebook Ya sabéis Recibí un saludo De Grouchy Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!